Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Espisos! 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 ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Espisos! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y la voy solamente para el... ¡Espisos! ¡Azá, báde! ¡Azá, báde! ¡Azá, báde! ¡Azá, báde! ¡Mira donde llega el agua! ¡Ah, báde! ¡Ah, báde! ¡Báde! ¡Llegaría al agua esto restaurante! ¡Ah! ¡Había subido la marea! ¡Ah! ¡Ay, ah! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un país! ¡Ay, Dios mío! ¡Con el manchado! ¡Con el manchado y con la pajilla! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando... ¡Me cobró el tío la pajilla! ¡Me cobró! ¡A 500 metros! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi mamá la paga del agua y por la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba ahorita de las paredes, ¿verdad? ¡Algo que iba a estar en el barco ese, en el petróleo! ¡En el Prestige! ¡En el petriguense! Y ya lo traba el mal a la cocina Ya borré sin la cocina No no cobré nada, me dieron el dinero del bote